Nunca, Piyujis dice, yo nunca he tenido parejas que vivan lejos, todos muy cerquita, ay no Piyujis, de lo que te pierdes, ay no es cierto, oiga pues nos vamos ahora con este mensaje que subió la señora Yolanda Andrade, y en donde pues la verdad etiqueta, ay estoy hablando con Ana María, o sea la verdad si está etiquetando a Verónica Castro, que no puede ser, o sea yo te defendí Vero, yo di la cara por ti, pues no está padre que vengas y me amenaces, o sea yo digo, bueno Vero, que onda, o sea no está padre que hagan eso, porque pues uno, pues no lo hacen mala onda, pero bueno, a María le pasó, es que Ana María mi amor, estaba defendiendo, y por andar de buena onda, pues se la fregaron mi amor, eso es lo que pasó Bueno, este, si no quieren, no quieren comerciales, paguen YouTube premio, Maritela, no todos tenemos este dinero Maritela, pero bueno, oigan, bueno, fíjense que este es el mensaje que subió en sus historias, pero Yolanda lo subió como a las 4 y pico de la madrugada, Yolanda duerme mamita, tan guapa, descansa, dice Verónica Castro, ¿para qué mienten? Si en algún momento nos enteramos de todo, hay que decir las cosas cortitas de frente y al pie, y es que Yolanda es una mujer que se ha caracterizado por eso, por ser una mujer muy frontal, una mujer que te dice las cosas, que no tiene filtros, y la verdad se aprecia, se aprecia cuando alguien es así, porque vas aprendiendo a lo largo del tiempo que la gente hipócrita no va, y que te decoren las cosas tampoco va, y que si neta quieres a alguien ahora, Yolanda te dice las cosas sin ningún afán de insultarte ni de molestarte, eso también se aprovecha porque hay gente muy grosera que dice las cosas, y es que yo soy muy sincera, sinceridad con rudeza o grosería no tiene que ir precisamente de la mano, o sea, puedes ser una persona muy sincera pero cuidando las formas, ¿no? Siempre hay que ser impecables con las palabras, siempre lo he dicho entonces, este, creo que Yolanda, pues me pongo a pensar muchas cosas, ella, este, fue, tuvo una relación como lo quieran ver, amoroso, la amistad, porque hay gente que hasta el todo el día no le cree yo sí le creo, pero bueno, los que quieran verla como relación amistosa o como relación amorosa como yo creo que sí fue, este, yo creo que, pues tantas cosas que vivieron juntas ¿qué no sabrá Yolanda Andrade de Verónica Castro? Todo lo que vivieron, todo lo que, viajaban juntas al extranjero ¿no? Entonces, a mí se me hace, y más que ahorita está muy, el tema muy caliente porque la señora, pues ya mandó un comunicado en donde, pues apuesta que va a haber daño moral hacia las personas que le, este, que han estado sacando toda esta información y todo pues Yolanda, pues es frontal y no tiene miedo de absolutamente nada no más que si, a ver, Yolanda, pues si tú sabes algo, pues alivilo ¿no? Yo creo que sí es importante que, que, que salgas y lo digas o a lo mejor el, o a lo mejor el mensaje nada más fue por, por ponerlo ¿no? porque pues ahorita las cosas entre ellas, pues no están nada bien hay que recordar que, eh, Verónica ha negado hasta el día de hoy todo lo que, eh, Yolanda ha dicho de su relación Yolanda, eh, Verónica ha dicho que no, que en esta vida no es lesbiana ni en la que viene, entonces, este, pues está ahí como fuerte el tema Yolanda, pues sigue dando de qué hablar, sigue poniendo estos mensajes yo jamás le voy a decir, ay Yolanda, este, deja de poner no porque yo quiero ser para decirle a alguien que no suba cosas en sus redes sociales hay que respetar, y si Yolanda quiere subir esto en sus redes ella es muy libre de poner lo que ella quiera siempre lo he pensado, las redes sociales son para eso para tú exponer lo que tú quieras, y bueno hay gente que yo sé que le cae como patada de burro que hablemos, este, no tan a favor o no tan gratamente de, de, de la señora Verónica Castro pero bueno, pues yo creo que cada hablamos de los actos de un artista no estamos, eh, hablando nada personal y estamos echándole a alguien por echarle yo, me, me, me enfoco en cuál es la nota y doy una opinión sobre ciertas cosas y para mí la opinión de este tema yo ya lo he dicho, yo siento que no está bien que no está padre si lo hiciste por, ajá, ajá, que porque así soy yo de, de buena onda y pues aguas con tu boca y aguas con lo que escribes no todos los temas son apropiados para todas las personas eso ya lo he dicho, ya hasta me da guava decirlo pero bueno, aquí la cosa es que Yolanda Andrade Yolanda Andrade, pues bueno ahí está, eh, mostrándose y sigue subiendo cosas de la señora Verónica Castro que bueno, vamos a leer mensajes ay, gracias a Diana Hernández que nos manda 3 dólares gracias, hermosa mira, dice por acá Yolanda sabe todo el cochinero de lavero eh, Chavelita dice de que el río suena, agua lleva Aureta Matamoros soy abogada y ese comunicado ni un alumno de primero de leyes lo hace ay, Aureta me salió licenciada miren qué guapa la vende eso no lo podemos y nunca se ha puesto aquí en duda la gran trayectoria ni lo estrella que es la señora Verónica no más que si es un poco ridículo que la gente defienda a la señora diciendo ella no pudo haber hecho eso porque es de una gran estrella analicen tantito chicos Dios no nada más nos dio la boquita y corazón también nos dio boquita y cerebro entonces hay que este si vamos a decir algo no nada más hay que sentirlo hay que pensarlo hay que pensar lo que decimos porque luego quedamos de la patada eh María Soledad Pérez dice por ejemplo Mitch ya mejor que se calle la Yolanda porque más hunde al Jorjito neta que mejor deberían ya buscar abogado porque se le tiene un huracán dice por acá eh Ivette Ann dice creo que la señora Vero la si necesita ayuda porque la Soledad es canija y mira las cosas que hacen hacer hablar con menores temas inapropiados en la madrugada eh Chela Castillo dice un abogado habló sobre el caso y dijo que es muy difícil que Jorjito gane la demanda que porque es una demanda civil y en ese caso el juez no aceptará ningunas pruebas que Jorjito quiera presentar ándale que fuerte eh Pamela y que tal comunicaba diciendo que su error fue pecar de inocente ay si Luz de García o como Pedro Sola que es intocable por su trayectoria si no 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 está padre esto yo respeto a los medios que quieran hablar bien de Verónica yo no puedo controlar eso cada quien tendrá su punto de vista yo chicos algún día algún día les contaré porque eh soy muy mal pensado con estos temas algún día si 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 lo creo conveniente platicaré el por qué cuando se trata de menores de edad si hay que pensar siempre muy mal y si porque hay que exagerar en nuestra reacción si hay razones si hay razones y hay gente bien aprovechada de los menores de edad y hay gente que en verdad yo no yo no estoy hablando ahorita de la señora hago un lado a la señora pero por qué a mí estos temas con menores de edad me me duelen mucho porque algún día pues a ver si un día les cuento pero no está padre no está padre porque te roban la inocencia te roban este te dejan lastimado te la verdad si hay gente bien aprovechada y por eso a los menores yo por eso con mis sobrinos híjole a mí me da mucho gusto que tengo hermanos que mis hermanos cuidan y sobre cuidan a mis sobrinos que no se los sueltan a nadie incluso ni a familiares y así es como debe ser pienso yo chau